La eliminación por parte del gobierno del requisito de la prueba COVID para los viajeros internacionales ha causado toda clase de reacciones. Esta decisión está sustentada en recomendaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Doctora Fernanda nos cuenta más. Catalina, buenas tardes. Aún así seguirá causando mucha polémica como otras medidas. Mire, yo creo que es importante tener claros algunos aspectos. Independiente del escenario, uno no elimina el riesgo de contagio solo con que el otro le presente un resultado negativo de una prueba. Y como siempre se ha dicho, este no debe ser el único criterio para tomar decisiones. Una sola prueba no es suficiente. Además, el uso y buen funcionamiento de estos test dependen de muchos factores. Les quiero dar un ejemplo. Un viajero que se realiza la prueba cuatro días antes de su vuelo, ya cuatro días es mucho. Ese resultado le da negativo. Lo primero que hay que saber es que esto no es una garantía absoluta de que esa persona esté libre de la infección. ¿Por qué? Podemos tener varios escenarios. Entonces, cuatro días antes de que se haya hecho la prueba, puede estar empezando apenas la incubación, es decir, fases iniciales, sin tener cantidades detectables del virus cuando le tomaron esa muestra. También, dos, puede ser que esta persona salga de la prueba y ese mismo día o al otro se contagie. Entonces, va a llegar infectado al vuelo y con una prueba negativa. Y otra opción, siempre posible, es un resultado falso negativo. Recuerden que ninguna prueba es perfecta. Eso sí, ojo, por supuesto, eliminar este requisito requiere mejorar y fortalecer otras estrategias. Casi un año después del inicio de la pandemia, cuando el virus sobrepasó todas las fronteras y ya no es importado, sino que se transmite de manera comunitaria, la medida de pedir una prueba a los viajeros debe ajustarse a las circunstancias. Yo creo que la decisión del gobierno de permitir el ingreso de colombianos, residentes y extranjeros sin prueba de PCR es acertada. A medida que las circunstancias económicas se vuelven más difíciles, se hace necesario enfocarse en un paquete más pequeño de intervenciones, pero que sean altamente efectivas y dejar de utilizar medidas que tienen menor efectividad. Una de esas medidas que tiene menor efectividad es la prueba para el ingreso al país. ¿Por qué tiene poca efectividad? Porque el país tiene un alto número de casos detectados hoy en día y el ingreso de colombianos o extranjeros que potencialmente tengan el coronavirus va a tener un efecto adicional muy pequeño en la transmisión actual en el país. Por otro lado, las pruebas no detectan a todos los infectados que ingresan y un resultado negativo puede causar falsa sensación de seguridad. Porque piensan que tienen la prueba negativa cuando incluso pueden tener el coronavirus y porque hay aspectos de índole humanitaria que tienen que ser tenidos en cuenta. Muchos colombianos todavía se encuentran fuera del país sin poder retornar, a veces porque no tienen simplemente acceso a la prueba, a veces porque simplemente la prueba es tan costosa que no la pueden pagar para regresar a su país. Por supuesto, eliminar este requisito no significa que se relajen las demás medidas, al contrario, se deben fortalecer protocolos de seguimiento e identificación de casos en los días posteriores de llegada de viajeros al país. La estrategia más importante sigue siendo la detección temprana de los casos y de los contactos, el rastreo de los mismos y su aislamiento temprano y efectivo. Entonces, digamos que en este contexto en el cual se retira esta prueba, realmente simplemente refuerza el hecho de que se tiene que profundizar en la estrategia de rastreo de contactos y de aislamientos, tanto de casos como de contactos, que sea temprano y que sea efectivo. Es fundamental que los viajeros, no solo internacionales, sino también nacionales, sean honestos y ante contactos de riesgo o presencia de síntomas, por leves que sean, reporten para tomar las medidas, entre ellas aplazar los viajes. Además del uso adecuado del tapabocas, gafas, guardar distancia y el lavado de manos, es clave limitar el movimiento y mantener silencio durante el vuelo. Les repito, ningún escenario ni actividad está libre de riesgo, ni siquiera su casa. Si usted, por ejemplo, hace una reunión, el comportamiento de esto depende de nosotros. Más que una sola prueba al llegar al país, en este momento dependemos de que el que tiene síntomas, así sea un dolor de garganta, que no se quede callado. Al contrario, avise, aplaza el viaje. Y también, por supuesto, dependemos del fortalecimiento y ajuste de los protocolos para el seguimiento y evaluación de los viajeros. En días después de la llegada al país, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchos países europeos están en una segunda ola, es decir, alta transmisión, y existe también el riesgo de que ingrese una nueva variante del virus. Para despedirme, otro supuesto. ¿Qué pasa con las personas que, a pesar de haberse recuperado, siguen dando positivo en la prueba PCR? Ya no son infecciosas, entonces, ¿no pueden viajar? Por favor, todo esto es dinámico y se va adaptando según el momento y el conocimiento. ¡Feliz tarde!